¿Te pasó alguna vez que estás mezclando una canción y sentís que no podés acomodar la voz correctamente? Que por momentos suena muy fuerte, por momentos suenas muy despacio, o que se entiende muy bien lo que dice el intérprete, pero por otros momentos no. Si te pasó, quédate tranquilo, porque hoy vemos cómo solucionarlo de una manera rápida, muy sencilla. Amigos del canal, bienvenidos, Lucas de este lado, y hoy quiero mostrarte cómo en muy pocos minutos vas a poder lograr que las voces estén siempre uniformes y dejas de estar combatiendo con esa fluctuación de que se escucha más despacio, a veces más fuerte, y no podés como encontrarle un lugar a las voces en la mezcla. Pero antes de pasar al desarrollo del video, quiero agradecer al sponsor que hace posible que este video de la semana salga en mi canal, que además es el primer sponsor que confía en mi canal de YouTube. Así que le damos la bienvenida a mi clase de compresión 100% aplicada a las voces. Una clase teórico práctica de 80 minutos, donde el objetivo es mostrarte cómo aplicar el compresor a las voces para lograr, con una versatilidad increíble, distintos resultados. Una clase que va a quedar alojada en tu biblioteca para que la veas las veces que quieras. Si querés más info, ahí en el enlace de la descripción podés ir y tener toda, toda, toda la data sobre esa clase. Siempre nos topamos con ese dolor de cabeza de que las voces fluctúan mucho, de que se escucha a veces más fuerte, más despacio, alguna palabra se entiende más que otra. Y déjame decirte que eso es algo natural y lógico, que se debe a la dinámica con la que el intérprete estuvo cantando la canción frente al micrófono cuando se estaba grabando. Pero eso lógico y natural se transforma en un pequeño inconveniente cuando queremos que la voz esté estable. La herramienta más conocida para lograr esa estabilidad es el compresor, que utilizando los ajustes de umbral, ratio, ataque y release, vamos a poder lograr en muy pocos minutos esa estabilidad que necesitamos para que las voces estén siempre estables, valga la redundancia, en las mezclas. Claro que no es la única opción herramienta que tenemos, lo podemos hacer con limitación o con edición, que es algo que también vimos en un videito, que acá te dejo la tarjeta para que lo veas después de este video. Quiero que analicemos la gráfica de esta grabación, que es una canción que estuve trabajando ya hace unos meses del artista de Flowey, es el estribillo. Y ya con la gráfica del DAWB que utilices, podemos sacar conclusiones interesantes. Miren, esta palabra está interpretada más fuerte que esta, si me vengo a la segunda parte del estribillo, esta está interpretada más fuerte que esta, por ejemplo. Entonces ya sabemos que hay una dinámica interesante y que nos puede traer esos dolores de cabeza con la fluctuación a la hora de estar mezclando. Vamos a poner en solo el track vocal, lo único que tengo es un afinador en tiempo real, una ecualización y ningún otro proceso. Y escuchemos cómo queda solamente en solo y después en contexto. Ahora, si al track vocal lo ponemos en el contexto de la mezcla, fíjense cómo fluctúa a medida que convive con la instrumental. ¿Notaron cómo aparece, desaparece, está un poquito más presente, se esconde un poquito más? Eso es debido a la dinámica con la que el artista estuvo cantando. Para lograr esa uniformidad de las voces que necesitamos en la mezcla, vamos a utilizar el compresor. Y el primer parámetro que vamos a estar ajustando es el umbral. Le vamos a decir al compresor qué queremos que comprima y qué no. Y para eso vamos a ayudarnos un poco de la forma de onda. Y vamos a decir que, por ejemplo, esto no queremos que lo comprima. Entonces lo podemos poner en bucle si queremos y le damos play. No hay ningún defecto, no hay ningún defecto, no hay ningún defecto. Ya seteamos el umbral de una manera rápida, bajamos a un punto que eso no se esté comprimiendo. Fíjense que si le damos play... No está pasando sobre el umbral. ¿Qué necesitamos? Ajustar el ratio, la relación de compresión. El ratio en este caso yo lo tengo en 1 a 1. O sea, no hay compresión. Fíjense la línea, la curva de transferencia que es totalmente lineal. Vamos a ir a una compresión de voces que se empieza a poner entre comillas estándar, que es 3 a 1. O sea que cada 3 decibeles que supere el umbral queda 1. Y fíjense que ya la curva de transferencia se ha marcado. Así que veamos ahora con el umbral y el ratio ajustado cómo trabaja nuestro compresor. Baby, tú tienes un perreíto que me tiene babiando, sube la temperatura. Sabes que de hace tiempo algo anda buscando que le guste la aventura. Notamos que empieza a ponerse un poco más estable, pero no lo suficientemente todavía. Porque claro, hay dos parámetros que no hemos ajustado todavía, que es ataque y release. El ataque es el tiempo que el compresor demora en llegar a ese nivel de compresión. En llegar a 3 a 1, por ejemplo, o para resumirlo de una manera más concreta, al ratio que nosotros hemos asignado. No es cuánto tarda en comprimir el compresor, que es un error que admito que yo lo he tenido durante muchos años. Sino cuánto demora en llegar a ese ratio. Acá tenemos en 6 milisegundos, pero necesitaría que sea un poco más rápido el tiempo de ataque. Entonces lo vamos a bajar para que de una manera mucho más rápida el compresor llegue a ese ratio que hemos estado seteando. Escuchemos ahora. Vamos notando como ahora sí ya está más uniforme. Porque el compresor antes tardaba 6 milisegundos en llegar a ese ratio de 3 a 1 que tenemos por ahora. Y ahora está tardando 135 microsegundos. O sea, es mucho más rápido en llegar a ese nivel de compresión. Nos sigue faltando todavía un ajuste, o dos tal vez, para lograr aún más estabilidad. Y es el release, el tiempo de relajación. ¿Cuánto tarda el compresor en volver a cero y dejar de comprimir? Si lo llevo a lo más rápido que me da este compresor nativo de Pro Tools, que es 5 milisegundos, va a liberar de una manera muy, muy, muy rápida. Pero va a estar metiendo mucha distorsión, que tal vez no es el caso, no la necesitamos. Notan como aparece esa distorsión, sobre todo en las notas largas, como por ejemplo acá. Y acá. Y eso es debido a lo rápido que está trabajando el release. Entonces, lo recomendable es subirlo y llevarlo a unos tiempos un poco más largos, digamos, y que va a acompañar a la canción. Fíjense que acá lo tengo en 120 milisegundos. Fijémonos cómo suena ahora. Me parece que el punto dulce del release para esta canción, con este artista, con este compresor, está oscilando en 190-200 milisegundos. Aparte, cada vez que deja de cantar, el gain reduction vuelve a cero, o sea, no sigue comprimiendo. Vamos a hacer un ajuste más todavía, vamos a loopearlo. Porque siento que todavía tenemos esa fluctuación, tenemos esa dinámica de que se van moviendo las voces en la canción. Más atenuada, es cierto, porque estamos comprimiendo con un ratio 3 a 1. Habría que ajustarlo un poco más. Y acá mucha tensión, porque no hay que meterse en el error de bajar el umbral para tener más compresión. Que eso es algo, admito, lo he hecho por bastante tiempo, hasta que caí en la cuenta que era un error. Sino que lo que tenemos que hacer es aumentar el ratio. Porque el umbral ya lo tenemos, ya marcamos el techo, ya marcamos al compresor de decirle, Mira, todo lo que pasa de acá, atenualo. Entonces, con las voces en loop, vamos a ir viendo cuánto aumentamos el ratio para que las voces estén más uniformes aún. Baby, tú tienes un perreíto que me tiene babeando, sube la temperatura. Sabes que de hace tiempo algo ando buscando que le guste la aventura. Baby, tú tienes un perreíto que me tiene babeando, sube la temperatura. Sabes que de hace tiempo algo ando buscando que le guste la aventura. De esta manera, con un ratio alto de 11 a 1, lo que algunos libros ya llaman limitación y no compresión, hemos logrado esa estabilidad constante en las voces. Algo muy necesaria para este tipo de música muy mainstream, que necesita mucho volumen y que las voces tienen que estar siempre bien, bien presentes. Entonces, miremoslo de una manera gráfica. Voy a hacer un pequeño render de esta pista. Y de una manera súper gráfica, estamos viendo cómo ya la dinámica ha cambiado. Cómo los picos, por ejemplo, acá están contenidos. Todo lo que estaba por arriba del umbral, ahora está como mucho más parejo. Y vos podés decir, Che Lucas, ahí hay recorte de la onda. Y la verdad, no. Vamos a hacerle zoom y vamos a ver que la onda no está recortada. Los picos no están recortados, pero sí están atenuados muy considerablemente con, repito, un ratio 11 a 1. Eso significa que cada 11 decibeles que pasa en el umbral queda uno solo. Así que ahora escuchemos cómo queda la voz del intérprete luego de la compresión en el contexto de la mezcla. De esta manera hemos logrado esa uniformidad en el sonido de las voces que nos va a permitir de una manera mucho más rápida y segura encontrar el plano que consideremos necesario. Y una vez que tenemos ese plano ya que las voces quedan estables, darle rienda suelta a la imaginación, digamos, y jugar con automatizaciones para crear un clímax distinto según la etapa de la canción, seguir ecualizando, efectos, procesos, o tal vez seguir comprimiendo. ¿Por qué no? Porque en este caso hemos hecho un solo uso del compresor que es contener el rango dinámico, achicarlo a ese rango dinámico. Pero claro, el compresor es una de las herramientas más versátiles que podemos hacer un montón de cosas. Si te gustó el video te invito a que dejes un comentario y un me gusta, eso ayuda muchísimo a que podamos seguir creciendo dentro de YouTube. Recordá también que en la descripción del video tenés toda la información acerca de mi clase sobre compresión aplicada 100% a las voces. Haces clic ahí y vas a poder tener toda, toda la información acerca de la clase. Y también te recuerdo que si este video te fue de ayuda, te sirvió para algo, se lo puedas compartir a ese amigo productor, músico que está dando sus primeros pasos en el audio que también le puede ser de mucha ayuda. Dos videitos, acá están apareciendo en la pantalla, este o este, para que puedas ver y seguir recorriendo el canal. Gracias, nos vemos en unos días con más contenido acerca del audio. ¡Gracias!